¡Atención, Vaya Aventura! ¡Un meteorito se dirige a la ciudad! ¡Despejen las calles! ¡Niña! ¿Por qué el meteorito está brillando? ¿Qué pasó, amigos? ¿Ves? Las increíbles propiedades del meteorito mejoraron a los cachorros. ¡Bikey Pups! ¡Listos para la superacción, jefe Raider! ¡En agosto! ¡Hora de hacer la ola! Ningún trabajo será tan grande. ¡Mighty Rubble está listo para ayudar! Ni ningún cachorro tan pequeño. ¡Ahora los Popatrolls tienen superpoderes! Esos cachorros van a intentar liberarlo. Y con sus poderosos poderes, ellos podrían hacerlo fácilmente. ¡Mis tulipanes! ¡Rubble! ¡Mighty Pups! ¡Mighty Pups! ¡Mighty Pups! ¡El mundo salvarás! ¡No son los problemas! ¡No son los problemas! ¡No son los sencillos! ¡Po Patrolls! ¡Mighty Pups! ¡En una gran aventura! ¡Mighty Pups! ¡En agosto! ¡Solo en cines!